Bueno, vamos a comenzar con la sesión de hoy. En la sesión anterior vimos lo que es una fuente terminal, ¿verdad? Ahora, lo que vamos a ver, vamos a definir lo que es un sumidero, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está, un sumidero, ¿de acuerdo? Y pues los ingredientes van a ser los mismos, tenemos un diagrama, tenemos este, o sea, tenemos una digráfica, tenemos un diagrama modelado por B, y ahora vamos a cambiar la dirección de las flechas, ¿sale? Es decir, tenemos una gráfica, tenemos una digráfica modelada, y ahora vamos a tener el espacio Y, pero las flechas, es decir, las funciones, ahora van a venir de nuestro diagrama, hacia nuestro espacio topológico, ¿de acuerdo? Y para denotar este cambio de flechas, ahora los vértices, ¿no? Los índices de los vértices, lo vamos a poner arriba, ¿no? Como mostrando la dualidad, ¿no? La parte dual de esta cosa, ¿no? Entonces, pues va a cumplir lo mismo, necesitamos que todas las flechas sean, nos generen triángulos conmutativos, ¿sale? Entonces, para cualquier par de vértices conectados por una arista, para cualquier par de vértices conectados por una arista, nosotros necesitamos que este triángulo sea conmutativo. Y en este caso, bueno, y así tenemos definido lo que es un sumidero, ¿de acuerdo? Este va a ser un sumidero definido por el diagrama D, ¿no? Por el modelo del diagrama D. Es decir, todo esto. Ok. Y vamos a hacer lo mismo, pero pues al revés. O sea, esta es la parte dual de lo que vimos en la sesión anterior. Es decir, en el otro decíamos que era terminal, ahora vamos a decir que es inicial. Si para todo G, si para todo G es sumidero, es decir, tengo una flecha del diagrama en Y, entonces, en Z, aquí tengo, pero si para todo G de Y en Z, de esta cosa en Z, entonces existe una función continua, existe una función continua, tal que, a ver, déjame ver aquí, aquí existe una función continua, tal que va a ser este diagrama conmutativo, ¿de acuerdo? Es decir, cada una de las flechas, ¿no? Cada una de las flechas, o sea, esta, digamos que es las flechas de este inicial se factorizan a lo largo de cualquier, de cualquier otro sumidero, ¿de acuerdo? Eso se va a factorizar a lo largo de cualquier otro sumidero, ¿vale? Entonces, pues eso es un sumidero inicial. Ahora la pregunta es, ¿cómo construimos un sumidero inicial? Entonces, vamos a, vamos a revisar la construcción, la construcción de un sumidero inicial. Entonces, pues vamos empezando. Tomamos un diagrama, tenemos XA, tenemos XB y tenemos H alfa, ¿no? Entonces, este es A, este es alfa y este es B, ¿no? Ok. Entonces, lo que vamos a considerar ahora es Z, vamos a considerar a la unión, a XA unión disjunta, esta es la suma topológica, ¿se acuerdan? Es la unión disjunta de, este, de cada uno de los espacios topológicos, es la suma disjunta de cada uno de los espacios topológicos que tengo en los vértices, ¿de acuerdo? Y nosotros sabemos que existe una inclusión, existe una inclusión de estos espacios en la unión disjunta, que es la inclusión natural, ¿no? Y, en su nariz, en general vamos a tener lo mismo, no tenemos que este diagrama sea conmutativo, ¿no? En general, este diagrama no es conmutativo, ¿no? Entonces, en general, esto no es conmutativo, pero, pues, ¿cómo lo solucionamos? Pues, vamos a considerar no este espacio, sino el espacio cociente en el que vamos a identificar J de XA con J de B de H de A, bueno, H, H alfa, bueno, aquí le voy a quitar esta alfa, en este caso, pues, es, ajá, entonces, de H de XA, ¿no? Es decir, lo que estamos pidiendo es que este diagrama, con esta relación, ahora sí, este diagrama va a conmutar, ¿no? Entonces, con esto, esta relación, ¿no? Esta relación implica, va a implicar la conmutatividad, ¿de acuerdo? Entonces, pues, ¿cómo ven? Esto sería, ¿no? Entonces, escribiéndolo como completo, escribiéndolo completo, lo que tendría que hacer, o sea, escribiéndolo completo, tendría que escribir, en realidad, este, viene, este es el mapeo cociente, ¿no? de XA unión XB, donde identificamos J de X, A, ¿no? O sea, los elementos de J, X, A, con, esto es en A, esto es en, esto es J, A, de X, está identificado con J, B, de H, de X, así, ¿no? Entonces, en este sentido, la, en realidad, el sumidero, ¿no? El sumidero no es este chiquito, este no es conmutativo, ¿no? Aquí tenemos este, aquí tenemos J, B, aquí tenemos J, A, pero en realidad, este no es el, la función, sino sería la función, que viene hasta acá, ¿no? Esta cosa, ya no, no sería muy desinitiva, entonces viene aquí, este sería H, de H, B, entonces este es H, A, y este es H, B, ¿no? Y ahora sí, en realidad, el quien es nuestro sumidero, es esta parte, ¿no? Es el X, A, el X, B, es nuestra digráfica, con este, con este mapeo, digo, con este espacio, con este espacio cociente, estas funciones, ¿verdad? Ok. Entonces, por ejemplo, esta es una de las preguntas que me hacían ayer, ¿no? Que si todos los espacios que vamos a estar trabajando son a partir del producto cartesiano, en realidad, pues, como dicen, sí, pero no. Sí, sí, pero no, como el meme, un poquito, ¿por qué? Porque al final de cuentas, este, esta unión, es también un producto cartesiano, ¿no? Este es, X, A, bueno, este es el, este es el producto, este lo podemos ver como un producto cartesiano, ¿no? Entonces, pues, ahí está. ¿Preguntas? ¿Qué les parece? ¿Queda claro? ¿Cómo, cómo funciona este sumidero? No me gusta cómo, cómo se ve aquí todo esto. Lo voy a escribir aquí abajo, para que quede más claro. ¿No? Entonces, esta, XA, XB, este es H, y, nada más, así, ¿no? H, A, HB, y aquí queda, XA, unión, Módulo, toda esta cosa, ¿no? Y de hecho, en general, pues, en general, pues, ya, ¿no? Tenemos el diagrama, GD, tenemos los mapeos, H, y aquí lo que tendríamos es la unión de todos los A, tal que A está en los vértices, módulo, esta cosa, ¿no? J, para cual, para todo alfa que va de A a B, ¿no? Entonces tendríamos J A de X, está identificado con J B de H alfa de X, así, ¿no? Esa sería la escritura en el caso general. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Siempre que se habla de la relación de equivalencia que identifica dos puntos dados, esa es la que se define como que dos puntos están relacionados y son iguales o si se trata de uno. Claro, es la relación de equivalencia generada por, ¿no? Entonces, en este sentido, ya lo habíamos comentado cuando vimos lo de relaciones de equivalencia, esta es la relación de equivalencia generada por, ¿no? Generada por esto, ¿no? En efecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, queda por revisar que en realidad este es un sumidero inicial, ¿no? Es un sumidero inicial, pero, pues esto es mejor que lo revisen ustedes, esto se revisa más o menos fácil también, ahorita prefiero que avancemos porque me gustaría que terminemos este tema esta semana, entonces, si tienen dudas, traten de hacerlo, como les digo, estos ejercicios es importante que los hagan, son importantes que los hagan, y bueno, pues eso, ¿no? Entonces, lo que hace falta revisar aquí es esencialmente que es inicial, ¿no? O sea, es claro que esta cosa es un sumidero, hay que revisar que es inicial, ¿sale? Y, eh, vamos a verificar que es único, ajá, vamos a verificar que es único, entonces, eh, pues, vamos a verificar que es único, a ver, pues es una demostración estándar, ¿no? Agarramos F, agarramos F, de G de D a, a Y, y G, de G de D, a Z, ambos iniciales, supongamos, ¿no? entonces existe por, por, por este, por definición, ¿no? De, de sumidero inicial, existe, digamos, una F, que va de Y a, a Z, y existe una G, que va de Z a Y, ¿no? continuas, ¿de acuerdo? Eh, y, de tal manera que, para cualquier vértice, ¿no? para todo A, en los vértices, tenemos que, G, de F a, es igual, a, a G de A, y al revés, ¿no? F, de G de A, es igual, a, F de A, y eso es, para, para cualquier, para cualquier vértice, ¿no? Es decir, lo que tenemos es, eh, en diagramas, lo que tenemos es, que, eh, X A, tenemos F A, y G, ahora, esto va arriba, F A, G de A, aquí va, a, a Y, y aquí va, a Z, y tenemos, estas funciones, que son las que nos, nos aseguran, eh, esta cosa, así, ¿no? Y esto lo tenemos, siempre, ¿verdad? Ajá. Entonces, eh, en particular, ¿no? Tenemos que, también tenemos, tenemos, este es el diagrama, G, ¿este cuál es? Este es G, este es F, y este es G, entonces, estos diagramas, en particular, nos implican, eh, nos van a implicar, los diagramas, de, con la identidad, ¿no? Es decir, podemos considerar, X A, que va, a F A, de Y, F A, F A, F A, de Y, y aquí tenemos, eh, la composición, eh, G, F, y aquí tenemos, la identidad, en Y, ¿no? Esto lo voy a poner, en otro color, G, F, y aquí tenemos, la identidad, en Y, y, de manera análoga, tenemos, X A, y aquí tenemos, G de A, G de A, y aquí ponemos, a Z, aquí ponemos, a Z, y ahora, tenemos, también, algo muy similar, pero ahora, tenemos aquí, la identidad, en Z, y aquí tenemos, F, compuesto con G, ¿no? Entonces, ya tenemos que, sabemos que G y F, son continuas, y sus, y sus, es G y F, continuas, ¿no? Y, G, F, es la identidad, en Y, y F, G, la identidad, en Z, entonces, pues ya acabamos, ¿no? Eso quiere decir, que, que, que Y y Z, son homeomorfos, por F, por F o G, Es decir, F, y G, son homeomorfismos, entre Z y Y, ¿OK? ¿De acuerdo? ¿Cómo concluimos, aparte de que las composiciones, dan las respectivas identidades? Ah, porque, pues tenemos este diagrama, ¿no? Este diagrama es conmutativo, o sea, cuando nosotros consideramos esta, tenemos este, tenemos, ahora sí, tenemos este diagrama, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, en particular, aquí en este círculo, este círculo es conmutativo, ¿no? Y, eso va a ser que la identidad, en esta, en esta parte, también va a ser conmutativo, ¿no? Tenemos el diagrama, por la misma propiedad universal, ¿no? Es decir, tenemos, de alguna manera, aquí tenemos un sumidero, y aquí tenemos el sumidero con la identidad, con la misma identidad, sigue siendo conmutativo todo este diagrama, ¿no? Entonces, pues ya, concluimos este, este, este triángulo, y ya podemos tener la, la identidad, ¿no? ¿Sí, sí, 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 sí me expliqué? Tendría que revisarlo. O sea, tenemos F, este, este diagrama es conmutativo, ¿estás de acuerdo? El ideal, sí. Entonces, en particular, cuando nosotros consideramos el diagrama, olvídate de la identidad, entonces, en particular, este otro diagrama, aquí cuando lo consideras como FG, ¿sí es FG? Sí. No, es al revés, es GF, GF, este diagrama es conmutativo también, ¿no? Como una consecuencia de este otro. De aquí mismo se ve, esto, implica esto. ¿Sí? Bueno, ¿están de acuerdo que se cumple esto? O sea, este diagrama te implica esta, esta función. ¿Sí o no? Te implica que este diagrama es conmutativo. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí. 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 Ok. Y aparte, tenemos que, el que sea una, una función, un sumidero, la, eh, como es inicial, quiere decir que, la aplicación, estas aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones que nosotros construimos, que existen, estas son únicas, ¿no? Entonces, en particular, también, la identidad, eh, satisface esto, ¿no? También hace este diagrama conmutativo, la identidad. ¿Ya? Y por eso es que tenemos entonces el diagrama, de esta manera. ¿Dónde es un sumidero inicial que la función sea única, la que existe? La, la, existe una única función, ajá, esta función es única, de hecho, se verifica, eh, si no, no, no le puse, pero tiene que ser única la función. Entonces, análogamente para el caso del, de la fuente terminal, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Sí, sí. Sí, sí, las funciones estas que, que hacen estos diagramas conmutativos son únicas. sí, sí, tienen que ser únicas de hecho aquí me faltó decirlo entonces las aplicaciones ¿dónde dicen? aquí, ¿no? este tiene que ser única existe una única una única función sí, perdón ajá, ahí está entonces, este, la unicidad pues ya, nos da nos da la existencia de este nos dice que en realidad estos diagramas tienen que ser la identidad ¿no? de hecho, entonces esta cosa tendría que ser así también, ¿no? entonces tenemos que GF es la identidad aquí, por la unicidad de esta cosa este tiene que ser la identidad en Y aquí así y este otro también F compuesto con G y la unicidad te implica esta cosa también es la identidad en Z, ¿no? ok, preguntas ¿queda, así queda más claro? sí ok bueno entonces pues ya con esto tenemos la unicidad hay que probar que esta es la con esta topología esta es la topología más fina que hace continuas a todas estas funciones ¿de acuerdo? que hace que hace continuo a esta a esta entonces este acabamos de construir un espacio topológico que cumple esta propiedad ahora vamos a ver un cuadro conmutativo como el que vimos la sesión anterior cuando tenemos dos espacios ¿no? entonces tenemos X tenemos una función que va de X a tenemos una función que va de X a X' y la voy a poner así entonces X a X' y de X aquí entonces ¿cómo lo pongo? X X' X' que va de Y así ¿no? entonces tenemos este este cuadro y lo que vamos a definir es Y' bueno voy a poner Z voy a hacer Y unión X' X' módulo de X' módulo de X ¿de acuerdo? entonces esto pues tiene la topología la topología cociente conducida por la suma topológica y entonces tenemos la función F claramente que va de Y a a Z y la función G' Z ¿no? entonces ¿qué tenemos? entonces a ver vamos a ver tenemos F que va de Y a bueno aquí para ser consistentes nada más con la nota yendo directamente al cociente ¿no? recordemos que normalmente aquí va una función de Y de esta cosa de la unión cociente ¿no? con Y unión X' ¿no? módulo F de X G de X ¿no? y lo estoy poniendo todo desde el principio aquí nada más para que estemos todos de acuerdo en lo que estamos haciendo ¿vale? ¿sí o no? ¿sí? sí ajá entonces este espacio ajá a este espacio a esto se le llama push out ¿de acuerdo? entonces si se dan cuenta lo único que estamos cambiando ¿no? el diagrama otra vez tenemos nuestro 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 triangulito digamos aquí y ahora lo que estamos construyendo es este es este mapeo ¿no? que viene aquí así ¿no? ¿de acuerdo? que es como es el recíproco del que habíamos visto anteriormente ¿no? entonces pues ahí está ¿no? entonces este es el que se le llama el push out y este va a estar caracterizado por la siguiente propiedad universal ¿no? entonces otra vez tenemos algo muy parecido a lo que tenemos anteriormente tenemos x y z a esta cosa le voy a poner a todo esto le voy a poner z ¿no? ya sé que era y prima pero creo que queda mejor como z ¿no? entonces o simplemente si así está ok entonces tenemos x x prima y ¿no? entonces aquí estamos definiendo el push out como viene aquí aquí está z ¿no? y entonces tenemos que a ver entonces maldita sea creo que no puedo deshacerme de mi notación de y prima porque así lo escribí en todas las notas entonces así está y prima ¿no? entonces este f y aquí tenemos a a g prima ¿no? a este le llamemos g prima ¿no? acá g prima aquí guardando la notación que escribí aquí ¿no? entonces tenemos esta cosa y aquí está el g prima entonces si yo tengo una función que va de y a z a z tengo una función que va de y a z y una función que va de x prima a z ¿no? entonces si tengo estas dos funciones que hacen todo este diagrama conmutativo ¿no? entonces aquí tengo g y aquí tengo f es decir que hacen este diagrama conmutativo como le estoy poniendo a esta función a esta función le estoy poniendo que va de y a z esta se llama g y esta otra función se llama h ¿no? entonces esencialmente lo que estoy diciendo aquí tal es que h f ¿no? si tenemos que este diagrama si esta flecha es equivalente a esta otra flecha ajá entonces si pasa esto es decir si tengo este este cuadro conmutativo ¿de acuerdo? entonces existe única existe una única función aquí le estoy poniendo como h existe una única función h h que va de y prima a z y que hace todo el diagrama conmutativo ¿no? es que esto es conmutativo esto es conmutativo esto ya sabíamos que era conmutativo ¿no? entonces pero casi todo todo el diagrama conmutativo ¿de acuerdo? entonces si se dan cuenta es otra vez la propiedad este es lo que está diciendo es que este push out es un objeto inicial ¿de acuerdo? es el objeto inicial de la gráfica con la que nosotros empezamos ¿ok? ¿queda claro esta parte? sí entonces en particular pues ya con todo esto que hemos estado revisando con todas estas herramientas ahora sí podemos empezar a definir un montón de espacios topológicos ¿vale? esta parte va a ser más divertida o sea todo esto es la parte técnica ¿no? son las herramientas técnicas con lo cual nosotros podemos empezar a definir espacios topológicos e incluso a estudiar los espacios topológicos con bastante libertad ¿sale? entonces pues vamos vamos a ver a construcciones de los espacios entonces empezamos con con una digráfica ¿no? la digráfica ok preguntas perdón antes de continuar aquí ¿tienen algunas preguntas? ¿comentarios? ¿no? ok entonces ahora sí consideramos la digráfica consideramos esta digráfica ¿no? la digráfica donde tenemos un vértice A y este lo metemos en un vértice B bueno lo empujamos en un vértice B y en un vértice C entonces a este le ponemos alfa y a este le ponemos beta ¿de acuerdo? esta es esta es una digráfica y pues a esta digráfica le podemos asociar un diagrama ¿no? entonces tenemos XA aquí tenemos H alfa y tenemos aquí XB aquí tenemos H beta y aquí tenemos nos me equivoqué ¿verdad? aquí ah no está bien A alfa B y aquí C ¿de acuerdo? entonces el doble espacio de adjunción así se le llama el doble espacio de adjunción es el espacio colímite de esta digráfica ¿de acuerdo? entonces tenemos este skin entonces colímite de esta cosa de D ¿no? y aquí tenemos G de D bueno aquí tenemos D y aquí tenemos G de D a esta cosa le llamamos el el doble espacio de adjunción y sabemos que esta cosa es bueno lo podemos escribir así Y G unión F X ¿no? entonces esto recordemos que no es otra cosa que agarrar X unión Y y lo que estamos identificando es F de A con G de A ¿de acuerdo? entonces pues a partir de esto podemos imaginarnos muchas cosas ¿no? porque podemos pegar o sea lo que estamos en general esto también bueno ya que lo vamos a ver más adelantito pero es como amalgamar espacios ¿no? estamos estamos amalgamando ¿habían escuchado esa palabra amalgamar? amalgamando espacios ¿no? o si es como fundir pues no sé si han ido al dentista pero pues en el dentista les ponen cuando tienes caries pues te ponen una amalgama ¿no? entonces esencialmente como que estás pegando con resistol o con una pasta ¿no? con una amalgama entonces esencialmente lo que tienes es lo pueden imaginar como que tenemos un determinado espacio A ¿no? y este espacio lo metemos puede ser en caje o no pero lo metemos en un espacio X digamos y lo metemos en otro espacio Y ¿no? de alguna manera aquí así y de otra manera aquí así y lo que estamos haciendo pues es exactamente eso o sea estamos definiendo formalmente lo que lo que realmente podemos hacer como con dibujitos ¿no? aquí tenemos G y aquí está Y Ajá entonces lo que estamos haciendo es esencialmente estamos pegando X y Y a lo largo de la imagen ¿no? estamos identificando H de A con la imagen G de A ¿no? y todo lo demás pues se queda ahí ¿no? o sea esto es pues esto es el espacio X este es el espacio Y ¿no? y lo estamos identificando así ojo eh no necesariamente es inyectivo estos ya no necesariamente son inyectivos porque con esta relación podemos estar identificando cosas ¿no? entonces eso es ¿no? en particular demostrar esto bueno esto debe ser clarísimo pero si se dan cuenta esta construcción es exactamente lo que acabamos de discutir hace tres segundos ¿no? esto es exactamente el push out de FG ¿de acuerdo? en particular que sea el push out nos está implicando que este espacio de alguna manera es un es mínimo ¿no? es mínimo en el sentido de que si tenemos otro espacio por aquí de tal manera que este mapeo y este mapeo son este conmutativos de alguna manera entonces va a existir una función así ¿sale? entonces esto se los dejo para que ustedes lo mediten y vamos al siguiente ¿no? entonces en particular tenemos que si A es un subespacio de Y y tenemos A bueno si A está metido en Y digamos es la inclusión ¿no? de Y entonces Y de G bueno de este espacio se le llama el espacio de adjunción ¿no? de F y se denota como Y unión F entonces esto es muy parecido a lo que acabo de dibujar aquí arriba pero con la cosa es que ahora eh está metido en Y claro entonces tengo desde el principio A ya está aquí metido este es A ¿no? y tengo una función que va de A A A X ¿no? entonces aquí lo que estoy metiendo digamos que tengo X y A X este es F de A F de A pues ahora lo pego ¿no? de la misma manera entonces esto esto lo identifico con esta otra parte y entonces me queda de de estas dos cositas resulta de estas dos cositas resulta pues estoy pegando eh pero ahora si lo estoy pegando bien ¿no? entonces aquí está A Y unión F X ¿de acuerdo? y este ya tiene la topología cociente esto funciona todo muy bonito ¿de acuerdo? porque ahora si tenemos una buena topología ya sabemos cómo funcionan estos pegados y está muy bien ¿no? entonces pues son los ejercicios tenemos que si A es el vacío entonces esta cosa es no es otra cosa que la unión disjunta si A está metido en X y Y es un punto ajá entonces lo que estamos lo que estamos haciendo es colapsar estamos colapsando todo el espacio A ¿de acuerdo? entonces esencialmente tenemos que aquí tenemos X aquí tenemos A ¿de acuerdo? y este es X aquí tenemos ya y es un solo punto ¿no? entonces pues solamente hay una función ¿no? que va de Y de A a de A a Y que es pues es la función constante no le queda de otra ¿no? entonces X unión Y identificando F de A con G del puntito pues no le queda otra más que estar identificando todo con un punto ¿no? entonces toda esta parte ¿no? lo estamos colapsando entonces de alguna manera toda esta parte queda colapsado ¿no? es decir todo este punto todo este punto termina siendo A ¿no? todo A termina quedando aquí otra manera de ver esto un ejemplo bonito de esto es ¿qué pasa con consideren por ejemplo AD2 D2 ya sabemos que es el disco ¿no? y A consideramos AA bueno tenemos AD2 y consideramos A igual a la frontera de D2 que esto es igual al círculo ¿de acuerdo? ¿qué pasa cuando nosotros consideramos D2 matando a la frontera? ¿qué nos queda? ¿qué pasa si toda la frontera la colapsa a un solo punto ¿qué nos quedaría? pues agarramos la servilleta ¿no? es como si agarramos una servilleta y pues todo toda la frontera la metemos así y pues aquí lo que nos queda es esto ¿no? y este pues es no es nada más ni nada menos que S2 ¿no? entonces esto pues son de las cosas que hay que demostrar ¿no? es un ejercicio está padre ¿no? o sea se dan cuenta de la potencia de todas las herramientas que hemos estado revisando ok ¿qué más? este es el cilindro de una función entonces tenemos una función continua ajá entonces agarramos perdón preguntas hasta aquí dudas quejas sugerencias una pregunta en el en el push out lo vimos el diagrama con dos elementos ¿no? ajá ¿cómo sería con más elementos? ¿cuál sería la relación de equivalencia que funciona ahí? ah pues pues haría de manera inductiva ¿no? es decir primero lo voy a poner aquí lo voy a poner mejor me regreso ok ajá entonces esencialmente si te das cuenta del push out lo voy a poner aquí así pues tenés la unión de dos espacios identificados por mapeos f de x identificado con g de con g de x ¿no? si es así f de x ajá con g de x ajá entonces entonces pues cuando tienes más espacios pues podrías este podrías unirlo con otro con un tercer espacio con un y3 y y si tienes una determinada función desde el mismo espacio x pues entonces ya le pones unión y3 de hecho este es un ejercicio ¿no? te queda y1 g x identificado le voy a poner f1 de x identificado con f2 de x ¿no? este sería la espacio y luego le pones un y3 y a todo esto lo identificas con esta cosa ya estas dos cosas ya son iguales ¿no? entonces le puedes poner la clase de f1 de x identificado con g con f3 de x ¿no? ok pero esto es equivalente a que tengas y1 unión y2 unión y3 ¿no? y esto le haces el cociente con f1 de x identificado con f2 de x y equivalentemente f1 de x identificado con f3 de x y f2 de x identificado con f3 de x es decir vas considerando todas las todas las este las relaciones la pregunta que yo te hago ahora es esto a que diagrama es equivalente ¿no? o sea nosotros partimos en este caso nosotros partimos de este diagrama ¿no? tenemos x o sea de esta de esta digráfica ¿no? teníamos a b y c ¿no? entonces esta otra construcción que estamos haciendo ¿a qué sería equivalente? pensándolo en como digráfica entonces esto sería equivalente a tener a y aquí tener uno aquí tener otro y aquí tener otro ¿no? es decir lo que estás haciendo es amalgamar todos estos espacios aquí tienes le voy a poner b1 b2 b3 ¿no? es decir estás amalgamando todos estos espacios cada uno de estos espacios bueno aquí son gráficas ¿no? pero cuando ya pasas a los modelos estás amalgamando todos estos espacios no sé por qué ahí está estás amalgamando todos estos espacios cada uno de estos espacios los estás amalgamando a lo largo de este otro ¿no? entonces en cada uno de ellos si lo quieres pensar así es como si dentro de cada uno de ellos tuviera un pequeño cáncer ¿no? ¡ah! qué malo no bueno tuvieran un espía ¿no? no sé cómo decirlo tuviera un pequeño algo ¿no? y ese pequeño algo es el que los va a identificar ¿de acuerdo? entonces de alguna manera ya que los identificas este los estás pegando ¿no? entonces de alguna manera te queda como una rebanada de hot cake aquí así donde está la primera luego está el segundo ¿no? y luego está el tercero ¿no? pero todos los estás pegando a lo largo de de esta cosa ¿no? y de hecho bueno yo supongo que debe estar ahorita ahorita lo debemos ver esto es parte de lo que se de esta construcción es parte de lo que se puede decir que es el wedge pero ahorita vamos a revisarlo ¿no? ajá va entonces ok preguntas más preguntas hasta aquí ¿no? entonces el cilindro de una función empieza con un espacio tenemos una función continua f de x a y ajá y luego lo que vamos a considerar es el 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 intervalo ¿no? vamos a considerar x cruz y entonces x cruz y digamos que x es esto ¿no? entonces pues tenemos una copia ¿no? tenemos el intervalo entonces aquí tenemos x cruz 1 y aquí tenemos x cruz 0 ¿no? ¿sale? entonces este es el intervalo ¿no? tenemos a esta parte y y vamos a considerar el diagrama donde estamos metiendo tenemos metido a x a x lo vamos a identificar con con el con el cero ¿no? aquí a esta parte entonces este lo vamos a ver como a x y de aquí esta parte lo mandamos a y ¿de acuerdo? aquí es como si tenemos a esta parte entonces esencialmente lo que estamos haciendo es le estamos pegando a y en la base ¿de acuerdo? entonces si lo queremos pensar de alguna manera es como si tuviéramos aquí a y ¿no? aquí tenemos a y aquí tenemos a x y nosotros estamos considerando el cilindro en en este aquí este es x cruz y ¿no? entonces estamos pegando a x en la base en la base de este cilindro le estamos pegando a y ¿de acuerdo? más o menos así se ve a mí me gusta pensarlo así como un sombrero flamenco ¿no? este pero pues es eso ¿no? y entonces aquí lo estamos pegando a lo largo a través de la función f por eso se le llama el cilindro de la función f ¿no? cilindro de la función f ¿no? ¿de acuerdo? bueno sería más f de x ajá claro sí 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 es que justamente es la manera en la que se confunde un poco ¿no? aquí está sí sí tienes razón este es f de x ¿no? en efecto este es f de x ajá y aquí arriba pero aquí arriba estas sí son x ¿no? tal cual entonces si quieres vamos para que para ejemplificar eso que acabas de decir tal vez aquí esto puede estar torcido pero en adelante el el x está correcto ¿no? muy bien buena observación entonces lo podemos poner así ¿de acuerdo? va ¿qué más? si tenemos pues el cilindro ¿no? o sea ya que tenemos el cilindro el cilindro de una función pues la función si la función es la identidad si la función es la identidad entonces el cilindro de esta función el cilindro de la función pues es exactamente el cilindro y se le nota como un z de x ¿no? es decir esta cosa realmente es es muy conveniente ¿no? pensar a x como s de 1 ¿no? entonces este pues este z de x así se le pone ¿de acuerdo? es el cilindro esto es esencialmente x cruz y ¿vale? ¿qué pasa si nosotros si se dan cuenta estamos haciendo puras aplicaciones de todo lo que de todo lo que revisamos en la sección anterior ¿no? entonces ¿qué pasa si ahora lo que hacemos es consideramos el cilindro el z de x pero colapsamos la tapa es decir consideramos z de x ya sabemos que z de x es x cruz y y ahora colapsamos la parte de hasta arriba esto es bueno voy a dibujarlo en dos etapas este es el cilindro normal y ahora lo que vamos a matar es toda esta parte de aquí arriba lo hacemos un solo puntito entonces tenemos este puntito te queda aquí así te queda aquí así y pues es el cono ¿verdad? ajá siempre he dicho que los matemáticos somos bien creativos ¿no? entonces esta cosa es el cono el cono de x ¿de acuerdo? esto es el cono de x ¿vale? entonces pues ahí lo tenemos notemos que gracias a todo lo que hemos visto anteriormente podemos podemos verificar casi de manera inmediata que podemos encajar el espacio x en el en el cono ¿no? ¿cómo lo podemos encajar? pues es esta parte ¿no? la parte de aquí abajo y de hecho si se dan cuenta no solamente es eso aquí nada más este lo estamos viendo así pero en realidad está encajado en todas partes en todas partes excepto ¿no? es decir de hecho aquí en esta parte le voy a poner una nota de hecho x es homeomorfo con con x cruz t digamos para t distinto de 1 ¿no? y en la única parte donde ya no es es x cruz 1 porque x cruz 1 es esta cosa es equivalente todo esto es equivalente a un punto ¿no? entonces aquí es donde ya no cumple pero en realidad para cada una de las partes para cada una de las coordenadas siempre tenemos una copia ¿no? una copia de x ¿de acuerdo? ok entonces ahora consideremos una parte de lo que estabas preguntando hace rato Sergio creo que es Nils perdón Nils ah perdón Nils lo que pasa es que como no veo los nombres y no les veo las pero discúlpame Nils este gracias entonces pues considerando un caso particular ¿no? o sea que nosotros teníamos a un espacio arbitrario y tenemos xa y etc entonces si nosotros nos restringimos al caso en que aquí tenemos ya voy me voy directamente al modelo ya no voy a pasar por la digráfica ¿no? entonces aquí tenemos a un punto y aquí tenemos a x y aquí tenemos a y pues aquí si se dan cuenta si x y y son conexos o arco conexos realmente poco importa ¿no? bueno puedo escoger el punto donde yo quiera pero bueno entonces aquí lo meto con h con f y aquí lo meto con g ¿de acuerdo? entonces vamos a denotar a este a esta cosa ¿no? al push al push out ¿no? de de este diagrama lo denotamos como el wedge de dos espacios ajá el wedge la suma wedge de dos espacios ¿de acuerdo? y pues esencialmente es lo que estábamos haciendo como lo que les mostré de los hot cakes ah no el de los hot cakes se los mostré en el otro ¿verdad? como lo que estábamos haciendo de los hot cakes pero ahora con un solo punto ¿no? es decir podemos pensar en nuestros disquitos que tanto nos gustan bueno que tanto me gustan podemos pensarlo este y este otro punto ¿no? entonces lo que estamos haciendo es a lo largo de este punto uno queda arriba y el otro espacio ¡pum! solamente se están tocando en ese punto ¿verdad? entonces esto lo podemos pensar así y aquí viene ta 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 ¿no? y solamente se están tocando en ese punto y pues un espacio una manera más fácil todavía de verlo pues es el cuando ponemos tenemos el círculo y le ponemos un punto aquí y los viscos están viscos estos dos ¿no? entonces hacemos el wedge de estas dos cosas y nos queda pues esta cosa ¿no? así entonces bueno aquí estoy diciendo algunas palabras en un idioma que tal vez muchos de ustedes no conocen pero en complejos celulares ¿no? cuando los espacios son complejos celulares ahorita vamos a ver lo que son los complejos celulares pero cuando los espacios son complejos celulares la suma wedge es un complejo celular otra vez ¿no? entonces ahorita vamos a ver lo que es un es un un complejo celular así que no no desesperéis ¿de acuerdo? un parto opológico ¿no? entonces aquí tal vez valga la pena desmeter lo que es un parto opológico un parto opológico un parto opológico es dado es un espacio x ¿no? tenemos un espacio es un es una pareja es una pareja x coma a donde x es un espacio topológico y a está contenido en x ¿de acuerdo? entonces esencialmente es eso ¿de acuerdo? y en particular te decimos que un mapeo una función entre paréntesis continuo ¿no? de pares f de x a a y b es una es una función continua o sea podemos ponerlo quitarlo pero pues en general siempre consideramos funciones continuas ¿no? f de x a y tal que f de a está contenido en b ¿de acuerdo? entonces de alguna manera lo que estamos diciendo es que si f lo restringimos a esto se convierte en una función de a b ¿no? y eso es una función de pares ¿de acuerdo? entonces este es un par topológico y esta es una función de pares ok entonces si tenemos dos pares topológicos en particular en este caso estamos considerando el par topológico donde el segundo espacio el espacio a es un punto ¿de acuerdo? entonces de hecho tal vez valga la pena de una vez meter esa notación decir que un espacio un espacio marcado es un par x a donde a es exactamente un punto ¿no? aquí queda donde a es un punto entonces este es un espacio marcado entonces si tenemos dos pares de espacios topológicos o dos dos espacios marcados ¿no? dos espacios marcados ajá dentro de x y o sea podemos considerar podemos encajar dentro de x y tomamos el producto cartesiano aquí está x y aquí está y ajá aquí está x y aquí está y entonces y digamos y digamos que aquí entonces podemos meter x wedge y lo podemos encajar lo podemos identificar con x cruz x cero x a ver el wedge x wedge c lo vamos a identificar con x cruz x cero unión aquí está al revés ¿verdad? x y cero y aquí es x cero unión entonces aquí sería y cero y unión x cero producto producto y entonces si lo queremos pensar aquí así esto sería como y este lo podemos pensar como y x cero lo podemos pensar como x cero cruz y ¿no? y este lo podemos pensar como x cruz y cero ¿de acuerdo? entonces de alguna manera esta parte o sea todo todo el espacio todo todo esto es x cruz y todo todo esto es x cruz y y lo que estamos identificando esta parte esta cruz viene siendo el wedge ¿no? esto realmente viene siendo esto lo identificamos con el wedge ¿de acuerdo? ¿preguntas? de hecho era un ejercicio no sé por qué me puse a hacerlo pero si había algunos detallitos está bien qué bueno bueno ¿preguntas? hasta aquí ok bueno entonces vamos a definir el cono de la función el cono de una función tenemos va a ser algo muy similar a lo que nosotros ya habíamos hecho con el cilindro pero ahora con con el cono entonces tenemos el espacio y el espacio y tenemos una función f de x ¿no? tenemos la función f de x a y ¿no? entonces tenemos la función f de x a y ya teníamos el cilindro ya sabíamos del cilindro ¿no? lo voy a poner en otro color tenemos el cilindro de la función ¿no? aquí así entonces entonces ahora lo que vamos a hacer es otra vez colapsar la parte de hasta arriba para obtener lo que es el cilindro ¿de acuerdo? entonces en cada una de estas tenemos una copia de x y solamente pero ahora va a cambiar en dos partes en la en la en la hasta arriba y hasta abajo ¿de acuerdo? hasta abajo va a ser f de x y hasta arriba va a ser un punto pero en medio tenemos x coma t ¿de acuerdo? ¿preguntas? debo ser muy bueno porque nadie hace preguntas jaja no es cierto bueno entonces el cono probar que el cono de ese n-1 es exactamente la bola ¿de acuerdo? entonces ahí les queda de tarea el dibujo del 23 si el espacio x digamos que no es conexo ¿se comporta de la misma manera el cono al momento de colapsar en el punto arriba? bueno cuando si no es conexo es una buena pregunta ¿qué pasaría? o sea al final de cuentas piénsalo pues piénsalo así ¿no? imagínate que tienes dos dos círculos ¿no? entonces considera su cilindro ¿de acuerdo? funciona ahí están sus cilindros esto no es conexo ¿no? ¿estás de acuerdo? entonces digamos que x es igual a s1 cruces la unión de dos círculos ¿no? entonces considera sus cilindros estos son sus cilindros y ahora vas a identificar este con este ¿no? entonces pues sí ¿no? ahora lo que vas a tener el cilindro va a ser esto va a ser un solo punto y lo que vas a tener va a ser algo así ¿no? y donde cada una de estas partes en cada una de estas secciones pues sigues teniendo x cruz t ¿no? hasta aquí arriba tienes un punto y en la base tienes bueno aquí en este caso f es la identidad ¿no? f es la identidad entonces hasta abajo tienes a x ¿no? pero si tuvieras otra cosa tendrías a f de x ¿no? ¿ya? entonces lo que sí es cierto y de hecho es un buen ejercicio es c de x siempre es con esto ¿no? ¿dónde es arco con esto? ¿dónde es arco con esto? ¿ya? no sé si esto responde a tu pregunta ya bueno la suspensión la suspensión de x entonces ¿qué es la suspensión de x? tenemos la función x que va a a un punto ¿de acuerdo? entonces f va a un punto entonces aquí abajo tenemos un puntito ¿no? y luego aquí empezamos con un puntito y luego ya empieza a expandirse todo x ¿no? y cada una de estas sabemos que tenemos nuestra nuestra copia de x ¿no? entonces x cruz t pues es x x cruz cero pues como tiene que estar identificado con f de x pues esto es un punto entonces es un punto también ¿de acuerdo? y por definición x cruz uno es un punto también ¿no? entonces esencialmente yo creo que por aquí debe estar el ejercicio aquí está el ejercicio perfecto nos dice que en realidad la suspensión es exactamente considerar el cilindro ¿no? es considerar el cilindro y colapsar la base y colapsar la parte de hasta arriba ¿no? eso es la suspensión ¿de acuerdo? ¿preguntas? ok probar que la suspensión estas son tareas ¿no? hay que hacer estos ejercicios probar que la suspensión de un espacio es homeomorfa al doble espacio de la suspensión correspondiente al diagrama xcdx bueno cdx o sea donde x lo metes en los dos conos ¿no? o equivalente o equivalente al cono de la inclusión ¿de acuerdo? ok todo esto es queda de tarea bueno sea f de x continua ah esto es más divertido tenemos f de x continua al espacio cociente o sea ahora tenemos al espacio cociente sobre x ¿no? al espacio cociente sobre x resulta de identificar la tapa interior con la superior entonces consideremos el cono el cilindro perdón tenemos el cilindro tenemos el cilindro de x ¿no? entonces consideramos x siempre todo es muy fácil cuando uno piensa x como el círculo ajá entonces tenemos el cono tenemos el cilindro de x ¿no? entonces aquí tenemos x cruz 0 y aquí tenemos x cruz 1 ¿de acuerdo? entonces lo que vamos a identificar es los elementos de x ¿no? vamos a hacer la identificación de x coma cero lo vamos a identificar con f de x coma 1 ¿de acuerdo? ¿no? entonces de alguna manera lo que estamos haciendo es tenemos aquí y tenemos aquí esta otra cosa y vamos a pegar esta cosa a lo largo de f entonces entonces aquí tenemos x y aquí lo vamos a identificar con f de x ¿de acuerdo? entonces aquí lo importante es que esta función es una función de x en x ojo observemos que esta función no necesaria bueno es una función continua eso es claro eso si es necesario pero no necesariamente es su proyectiva no necesariamente es inyectiva entonces puede ser realmente como nosotros querramos si f es la identidad ¿no? si f es la identidad pues entonces pasa exactamente lo que nosotros esperamos ¿no? es decir obtenemos nuestro nuestro querido toro ¿no? que ya hemos estado utilizando tanto a lo largo del curso ¿vale? ¿preguntas? de hecho si f es la identidad entonces bueno la notación de esta cosa es tf ¿no? a esto lo escribimos como tf entonces t de la identidad simplemente lo escribimos como tx ¿no? tx y el tx recordemos pues va a ser esto ¿no? va a ser exactamente lo que nosotros esperamos y este es x ¿vale? ¿preguntas? entonces por ejemplo si x es s1 pues tenemos el toro normal ¿no? t de s1 pues es exactamente nuestro toro ¿no? pero si por ejemplo x es igual a d2 es decir es el disco como en este caso entonces t de d2 es la superficie el toro relleno ¿no? así lo podemos escribir como el toro el toro relleno ¿de acuerdo? bueno ejemplos o sea de estos pues hay muchos ejemplos ¿no? tenemos si x es y pues el el toro termina siendo pues una banda ¿no? termina siendo la banda usual y sin embargo podemos eh considerar la función ¿no? del intervalo que manda esta parte o sea que manda el 0 1 que lo que lo manda al revés es decir que en lugar de recorrerlo ahora voy a dibujarlo mejor tenemos así este va 0 1 y lo dibujamos así y f lo que hace es como cambiarle la orientación entonces va de 1 a 0 es decir esta función ajá entonces en este caso lo que obtenemos es exactamente la banda de Mobius ¿no? entonces se ve de alguna manera así ¿de acuerdo? esta es la banda de Mobius ¿de acuerdo? ¿si o no? ¿no? ¿no? aquí ya había puesto el toro usual ahí está entonces aquí como que vamos construyendo cosas más interesantes la botella de Klein entonces ahora consideramos a X como S1 tenemos X es igual a S1 ¿alguien pregúntalo? ya es hora ok entonces este bueno si quieren paramos aquí yo espero que el viernes terminemos este tema si se dan cuenta ya vamos a terminar estamos utilizando todas las estrategias todas las herramientas que vimos en las dos sesiones anteriores las estamos utilizando para construir más espacios topológicos y todos estos espacios topológicos pues ya son mucho más manipulables ¿no? ya los podemos empezar a tocar y en general pues así es ¿no? entonces el consejo es hagan los ejercicios lean las notas y la próxima sesión vamos a revisar yo espero que terminemos de revisar todo este tema la próxima sesión y y ¡ahí! ¡ahí!